¡Suscríbete al canal! 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 pero evidentemente son pruebas de drift por lo tanto es normal que el coche tenga un subviraje y bueno pues que tienda a derrapar pero si que es verdad que cuando juegas con el buggy con el clásico buggy pues el típico coche radio control de gasolina que es el buggy se va bastante y eso si son carreras por lo tanto es bastante más complicado pero bueno mira me han dado otro supercoche de estos vamos a probarlo y nada ya os digo que es hacerse poco a poco a los coches y que la verdad que es lo que le da vida al juego yo creo es lo que te engancha el intentar ir cada vez mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor sinceramente me está gustando muchísimo no lo debería ni de tener porque yo fui a comprar una tarjeta sin más pero el tío que había ahí en game vendiendo movidas bueno el dependiente del game me dijo no seas tonto cómprate esta tarjeta que esta tarjeta de 8 gigas viene con un juego tal y cual y bueno había opciones que eran el mod nation o sea la tarjeta con el mod nation y la tarjeta con creo que era el everybody's golf o algo así no lo recuerdo pero claro yo esos dos juegos los tengo el único que no tenía era el motor storm entonces yo le dije bueno pues me voy a llevar el motor storm y lo pruebo y tal la verdad es que vamos no me arrepiento para nada de haberme llevado de haberme llevado esa tarjeta además era el mismo precio o sea que le tengo que agradecer al dependiente de game que se tiró el rollo ahí bastante sacándome porque no las tenían fuera no las tenían a la venta fuera me dijo espérate que voy a buscarte a ver si queda alguna alguna tarjeta con juego y demás y le dije bueno venga vale no me importa me espero un rato más y ya está y ya os digo me trajo esto y la verdad que estoy muy contento con este juego no como podéis ver no es un juegazo no es un juego que digas madre mía como se ve que calidad gráfica que jugabilidad que variado es no pero es entretenido ya os digo pica mucho sabes o sea realmente no se aleja para no se aleja mucho de una aplicación de un juego de conducción que pueda haber en cualquier otra plataforma en cualquier otro pero la verdad es que la verdad es que es entretenido y bueno comprar una tarjeta de memoria que es más que más que necesario comprarla con ps vita y que encima te venga con el juego pues oye es de agradecer no o sea que yo os invito a que compréis esta tarjeta de 8 gigas con motor storm si aún no lo habéis jugado porque yo sé que varios varios de al menos varios de los amigos que que tengo del canal aquí en mi ps vita tienen tienen el juego y alguno es el platino incluso ya sé que ya sé que ellos lo tienen pero seguro que más de uno de vosotros también no lo ha probado o sea que yo os invito a que a que compréis la tarjeta con con este juego bueno voy a ver si entren un poquito más con este coche ya os dejo este este gameplay también de paso para que lo para que para que lo vayáis para que lo vayáis viendo y yo creo que ya os digo que creo que voy a hacer un review de este este juego un review cortito pues tampoco hay mucho que explicar y nada y a ver si os animáis a conseguir este juego porque la verdad es que es increíble he comprado dos juegos nuevos o sea que ya os comentaré aparte de LittleBigPlanet que ya lo habréis visto en el vídeo y nada ya os digo ya os comentaré y a ver que a ver si hacemos bien please pronto en fin chicos que nada que os dejo aquí os dejo aquí el vídeo vale y nada que nos vemos pronto por el canal como estáis viendo estoy subiendo vídeos cada por tres yo espero que que estéis atentos y mucho like mucha reproducción y demás y que me deis comentarios ¿no? para que yo sabéis que estáis atentos al canal y que todo sigue todo sigue en pie ¿de acuerdo chicos? pues nada espero que os haya gustado el vídeo a pesar de que bueno la conducción no está siendo muy muy notable que digamos pero bueno que espero que lo hayáis disfrutado le dais a like favoritos como siempre ya sabéis suscribís y si os acabáis de suscribir bienvenidos al canal vídeo adictos un saludo chao chao